¿Qué son las cosas que se hacen en el Consejo Federal de Educación? Estas son las cosas que se hacen en el Consejo Federal de Educación, que votamos todos los ministros del país y después, bueno, es la concreción a través de INET de la entrega a cada escuela técnica, a cada centro de capacitación del trabajo y a cada instituto superior que tiene carreras técnicas de impresoras 3D para que los chicos tengan acceso directo a este tipo de tecnologías. Son 300 impresoras para 170 instituciones, como mínimo reciben una y algunas reciben hasta tres de acuerdo a la cantidad de matrícula que tengan. Bueno, esto lo que muestra es una escuela técnica muy activa, muy viva, que en estos últimos años ha estado mejorando en infraestructura, en entorno formativo y en equipamiento. Está en construcción dos quirófanos de simulación de un programa que se llama Pronafe, que es un programa de enfermería que permite trabajar con unos robots de última generación que simulan a un paciente. Es decir, que todo lo... y eso va a estar en el instituto acá de las heras, pero eso no es solo para ese instituto, sino para todos los institutos de la región que pueden los estudiantes ir a hacer sus prácticas. Y realmente es una tecnología extraordinaria. Yo la vi funcionando en Buenos Aires. Lo que parece una cosa de ciencia ficción, que es trabajar con un robot que simula a un ser humano con todas sus características. Uno de los problemas que teníamos en la escuela técnica, y yo lo he visto en persona y he visto la transformación de muchas instituciones en estos últimos tres años y medio, es que muchas de esas instituciones tenían equipamiento que eran de hace 50 o 60 años. Entonces los chicos hacían sus prácticas en tornos que cuando salían de la escuela ya no existían en la realidad. O sea, que aprendían algo que no servía para nada. Caso concreto, la escuela San Martín, la técnica San Martín de San Martín, donde llevamos una cantidad de tecnología, y lo recuerdo porque fuimos con Leandro a hacerlo, que de alguna manera introducían en el siglo XXI a esos chicos. Y quedaban al costado esas otras máquinas que parecían de un museo. Pero hasta una semana antes los chicos aprendían en esas máquinas que después no podían aplicar fuera del instituto. Entonces yo creo que estas cosas son muy importantes. Y esto nos requiere de una inversión permanente y de un ayornamiento permanente de esto. Esto no es para una gestión, ni para un día, ni para otro, ni para andar haciendo politiquería de que se hace una cosa o la otra. Esto es una carrera contra el tiempo que los argentinos debemos correr, gobierne quien gobierne y esté quien esté, a través de un sistema educativo que tiene que estar siempre muy vivo.